saludos amigos y amigas pescadores sean bienvenidos a otro vídeo más de este tu canal el pescador se metió el invierno la ocasión perfecta para la pesca de robalos así que le traigo estos tres señuelos que están aquí de la línea yosuri un suscriptor me preguntó que si pescado con otro tipo de señuelos que no sean marca reconocida y todo lo demás y si he utilizado estos señuelos lo que pasa es que no lo doy en la recomendación porque son señuelos que serán difícil de encontrar para para ustedes que puedo hacer recomendaciones de señuelos que utilizo y que no son marca reconocida pero quizá en su país no los vendan y todo lo demás porque como son no son rapala o yosuri o shimano este tipo de marcas así que que son fáciles conseguir en cualquier tienda de pesca así es que por eso no doy estas este tipo de recomendaciones para la pregunta de del suscriptor pero si puedo hablar acerca de su funcionabilidad y todo lo demás ya será cuestión de cada uno el poder en encontrar estos señuelos bien aquí le traigo este este 3d en short minus wf este que está aquí a simple vista estos tres señuelos son idénticos pero no es así estos son colores sardina natural color verde acuarela así para la pesca de robalo la pesca de orilla y tengo lo que es este gerbay 19 speed un señuelo que me parece perfecto para la pesca de orilla y la pesca de robalo y este popper 75 f que es un señuelo también que voy a explicar sus funciones bien detalladamente ya que tiene muchas funciones no sólo la de popper sino que hace otras funciones así que suscríbete si no estás suscrito al canal y no te olvides activar tu campanita de notificaciones para que te enteres cuando suba un nuevo vídeo así que sin más que decir empecemos con el vídeo muy bien señoras y señores pescadores voy a empezar con este 3d en short minus wf este señuelo tiene como pueden ver aquí esta curvatura bastante pronunciada tiene un color acuarela sardina natural y esta curvatura le permite el señuelo tener mucho movimiento lateral lo que va a asimular una sardina que está errante una sardina que está golpeada o herida y a su vez también va a generar mucho destello por la tecnología en 3d que tiene dentro con esta laminilla este señuelo se me ha perdido en infinidad de ocasiones y lo he vuelto a comprar ya que es un señuelo que me ha funcionado mucho para la pesca de robalo ya que como ya sabemos el robalo es un pez oportunista un pez que espera la oportunidad para poder lanzarse al ataque a diferencia de una barracuda que la barracuda ya sea que la sardina esté errante o esté herida o esté en condiciones normales la sardina la va atacar ya sea que vaya a 50 kilómetros por hora claro ciertamente estoy parafraseando lo que estoy diciendo para que se hagan una idea entre lo que es un pez que es netamente depredador como la barracuda y entre un pez oportunista como lo es el robalo el parco también es un pez bastante oportunista un pez que le puede pasar el señuelo por el frente y no te lo va a coger a menos que hagan lances constantes al agua y que él se emocione con el movimiento bien le voy a mostrar también este 3dr de la serie real este gerbay 19 speed un señuelo que a diferencia de este otro que ven acá este señuelo más simula una sardina natural una sardina normal que está en condiciones normales tiene una paleta para buena profundidad y tiene su plomo incrustado en la parte adentro para hacer casting a distancia tiene la tecnología en 3d que es la laminilla que esto lo que provoca hacer destello para respetar la curiosidad de los de los depredadores que están cerca del lugar bien y uno de los señuelos que no puede faltar en tu cartuchera de pesca este popper 75 este popper me parece excelente primera vez que lo utilizo pero tiene parecido a lo que es el popper string este señuelo no sólo hace la funcionabilidad de popper sino que además de lanzar agua para despertar la curiosidad de los depredadores que están cerca y hacer ver de que hay depredadores atacando sardinas cerca de la zona este señuelo tiene movimientos laterales como como lo hacen los pacientes y despierta mucho la curiosidad de los depredadores que están atacando cerca de la superficie así es que estas sido mis tres recomendaciones no te olvides suscribirte si aún no estás suscrito y que tengas una muy buena pesca